hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal para los que no me conocen mi nombre es fray vega y seguimos aquí en berlín visitándola el día de hoy no hemos venido a la catedral de berlín esta catedral fue hecha a finales de 1800 por motivos en la segunda guerra mundial fue bastante destruida y sus trabajos de reformas se finalizaron en el 2012 dice pues que la cúpula ya no tiene la misma altura puede que todo el edificio como tal ya no tiene la misma altura esta catedral es de estilo neobarroco y en su interior en el sótano hay unas criptas las cuales allí pues estaban enterrados los miembros de la familia real prusiana entre los años 1700 y 1900 en la cúpula de esta catedral allí como podemos ver está el águila que es el ave nacional de alemania no hemos venido a la cúpula de la catedral de berlín y fua chavales vean esas vistas y aquí justo enfrente de la catedral una plaza donde pues a sus alrededores quedan edificios históricos de la ciudad y aquí estamos en un parque llamado memorial del muro de berlín y aquí podemos ver cómo han dejado los cimientos de lo que fue el muro y por aquí podemos ver una de las torres de control donde los soldados pues hacían sus guardias para vigilar y aquí tenemos la capilla en el que se le guarda memoria se le conmemora a todas las personas que fueron víctimas de él el muro de berlín fueron asesinadas aquí en el muro es anteriormente eso que ven ahí atrás era una iglesia en 1961 apenas se construyó el muro se construyó también la iglesia en medio de la frontera se dice que tenía o he visto que tenían unas naves donde por allí hacían pasar a la gente de un lado para otro para que la gente se pudiera reencontrar con sus familias y aquí pues podemos ver que tienen el muro en un muy buen estado ha sido reconstruido y la magnitud de lo que era el muro son cuatro metros de altura y pues podemos ver que se les hacía complicada a las personas para pasarlas y de aquí pues podemos ver mejor de cómo era la separación aquí está el muro y de aquí desde aquí hasta aquí hay 70 metros en el cual si tú te parás o pasaba por esa zona iba a ser tiroteado allí pues puedes ver la torre de control donde estaban los soldados pendiente de que no pisarás esa zona berlín también es una ciudad con muchos canales como aquí podemos ver se dice pues que llega a ser comparado muchas veces con venezia son muchos canales muy grandes pues que están dentro de la ciudad y pues como una ciudad muy grande pues no se logran haber tan seguido pero si que uno cuando está acá se da cuenta y ahora estamos en el site gallery es una parte del muro que se dejó para que los artistas se pudieran expresar y aquí vemos esta parte este lado del muro se les deja como que a los artistas urbanos para que hagan grafitis y por este lado como que a los artistas más reconocidos y por aquí se les rinde culto a todas las víctimas todas las víctimas de lo que fue el muro de berlín el holocausto y todas las víctimas en la historia de alemania es un mural bastante largo y ahora nos encontramos en poste en el palacio de san suci y vean este palacio se construyó en honor al rey felipe segundo de acá de alemania se dice que es un palacete como que un palacio pequeño como que para su época era muy poco era demasiado sencillo se dice que este fue el mejor rey de alemania por eso mismo por su sencillez y que no tenía tanta extravagancia san suci es proveniente del francés que significa como paz o tranquilidad entonces como que sería el palacio de paz o tranquilidad ya que al rey siempre le gustaba pues estar tranquilo estar en paz convivir con los suyos en un ambiente sano y ahora estamos en el nuevo palacio de Postam este palacio fue construido en 1767 y se construyó después de la guerra de los siete años lo mandó a construir Federico el Grande se construyó después de la guerra de los siete años como para festejar y demostrar que el imperio prusiano era verdaderamente grande y poderoso y tenía con que darse lujos y después de haber cosechado tanto dinero en la batalla y ahora venimos al campo de concentración de Satsang pues este fue uno de los campos de exterminio y donde se concentró más gente judía y prisioneros de guerra veremos qué tal aquí era la entrada principal al campo de concentración de Satsang según relato de los mismos prisioneros pues era una entrada muy coloreada para el horror que se vivía allí aquí era la cafetería donde los soldados venían a comer o desayunar y donde hacían reuniones clandestinas para decidir qué era lo que se quería hacer con las personas que estaban allí o que entraban y por allí era la casa del comandante allí el comandante pues tenía su oficina y su casa para dormir aquí al llegar los prisioneros eran pasados por perros los cuales los perros te olían, te mordían te hacían lo que querían y luego les daban a los prisioneros cuatro porrazos con porras de goma por el cuerpo esta era la vista apenas entraba al campo de concentración pues en su momento esto estaría lleno de edificaciones estas eran como que los bloques estos algunos bloques eran las oficinas de los generales y de los guardias y otros bloques eran las habitaciones en estas habitaciones según los relatos vivían de cuatro y cinco personas por litera y si se levantaban en las noches a orinar era muy probable que perdieran su puesto y ya les tocaba que dormir en el piso el edificio que podemos ver aquí es el laboratorio de medicina allí se practican experimentos médicos con las personas que allí residían y que estaban encarceladas en este lugar era donde el comandante daba sus discursos y donde todos los días se hacía la contabilidad de los prisioneros y aquí unas fosas en donde eran donde aquí se ponían las cámaras de gas y era donde moría la mayor cantidad de gente este edificio se dice que había sido destruido después de la segunda guerra mundial y por allí el crematorio se dice que al principio aquí no había crematorio ni cámara de gas y a las personas que morían o fusilaban las llevaban directamente a Berlín para que fueran cremadas o enterradas y ya después como vieron que era mucho trabajo llevarlas para allá y que ya no había espacio en el cementerio decidieron hacer este crematorio un plan de vendrón o incluso en la inversión no tenía las catedrales donde se notaba vamos a llevarse Plaid Aquí era donde vivían las familias de los comandantes Aquí vivían muy cómodos, podían estar los comandantes y sus familias incómodos ya que esto era prácticamente una ciudad y pues tenían que hacer vida aquí y esta era la fosa de fusilamiento Aquí venían las personas que eran condenadas y tenían que poner la cabeza en ese muro como mirando hacia el muro y desde aquí más acá venían y los fusilaban por allí pues están las puertas y de una vez se los llevaban ...entrado en el campo por el parque A debía salir por la estación Z, es decir, J La sala de cocinamiento con el panderón estaba en el centro del edificio Aquí la... esto fue construido por los nazis que lo llamaban de bloque especial B bloque especial era allá que era donde tenían a todos los prisioneros normales y aquí tenían a los prisioneros en condiciones especiales o que tenían favoritismo tratos especiales y se dice que estos barracones o casitas se dividían en dos cada mitad era para un prisionero y más para allá habían casas unifamiliares que los prisioneros con mayores condiciones especiales o cargos especiales tenían la disposición de tener allá su familia que estuviera también presa Aquí en estas losas que se ven pues fueron fosas comunes allí pues todas las personas que eran fusiladas por los soviéticos solamente se tiraban allí y ya y aquí empieza el círculo central en donde eran contados todos los prisioneros y pues se dice que todas las noches y todas las mañanas o sea al principio eran tres veces al día que se contaban los prisioneros en la noche, en la tarde y por las mañanas después con el avance de la guerra se fueron contando dos veces al día nada más en la mañana y en la noche si en alguna de las contabilizaciones hacían falta prisioneros volvían a formar y los volvían a contar hasta que apareciera el prisionero muerto si habían prisioneros que estaban muy enfermos tenían que ser ayudados por otros prisioneros e igual ser contados e igual los que morían recientemente de hambre o de alguna enfermedad también los tenían que llevar al campo y tirarlos allí y ser contados y pues esos son los restos de lo que eran las casas donde vivían los prisioneros aquí en este edificio era la cocina en el sótano allí hay un sótano y allí era la cocina y ahí se dice que hay dibujos y en las paredes los prisioneros hicieron dibujos de frutas y paisajes hermosos idealizándolo para si podían salir si no morían y aquí es donde fue el edificio de celda era un edificio en forma de T y pues hoy nada más queda esa parte que se ve ahí y los cimientos de el resto del edificio en este edificio pues aquí es donde se apresaban a las personas a los políticos opositores a los padres, los párrocos que no eran de la iglesia católica y pues a cualquier persona que tuviera información o algo para o que se portara mal dentro del campo se les sacaba información aquí los castigos más leves eran de 4 o 5 días de prisión en esos 4 o 5 días de prisión los prisioneros no podían estar sentados ni acostados siempre tenían que estar de pie durante todo el día los castigos más grandes eran dejarlos desnudos y colgados en estos palos que están aquí los dejaban con las manos en los hombros y colgados durante todo el día y se le daban latigazos en las nalgas y esta era la famosa línea de muerte aquí si tú pasabas o por equivocación queriendo salir de aquí era de una vez baleado sin importar nada, sin previo aviso ni nada se dice que a los soldados que estaban pendientes aquí o que estaban en esa línea tanto por aquí y por toda esta zona caminando como allá en la torre de control cuando mataban a alguna persona que se quería fugar o que pisó por equivocación la llamada línea de muerte le daban beneficios y le daban premios dentro de aquí del campo de concentración aquí también fue uno de los lugares de exterminio murieron miles de decenas de personas se dice que aquí fue uno de los mayores masacres de soldados soviéticos terminando la segunda guerra mundial fusilaron al menos 10.000 soldados soviéticos aquí este campo de concentración también se utilizaba para probar nuevas técnicas de medicina cosas que estaban probando y lo probaban con los mismos encarcelados al principio solamente eran judíos de acá de Alemania luego fueron trayendo a judíos polacos, austriacos y de demás países este edificio de aquí atrás es lo que era antes una ensambladora de carros pues para ensamblar los carros de aquella época los carros de las personas de los nazis y este otro edificio que está aquí era la policía las oficinas de la policía hoy en día pues siguen siendo la oficina central de la policía de aquí de Brandenburg este era el camino principal del campo de concentración pues son unos 700 metros hasta aquí hasta la entrada que venían desde allá se dice que la desde la estación del tren que queda unos 20 minutos caminando hasta aquí cuando traían a los prisioneros a los judíos de Polonia y de Austria los vecinos de todas esas casas de toda esa zona y de ahí para adelante que son unos 20 minutos a pie les tiraban piedras y madera a los judíos a los prisioneros que venían caminando como he podido explicar Alemania ha sido un país muy marcado por las guerras y han pagado un precio muy caro por la guerra por las divisiones políticas por otras maneras de pensar han pagado un precio muy caro me han estado contando que aquí anualmente Alemania le paga miles de billones de euros a Israel como indemnización por los daños que se le hicieron a todas las personas a todos los judíos de Europa pues se ha creado mucha conciencia dentro de la población esta conciencia también se creó ¿por qué? porque para reconstruir este país los alemanes pues obviamente tuvieron que trabajar mucho incluso hubo varios años en donde los alemanes tenían que trabajar aparte de su trabajo normal los domingos tenían que trabajarlo voluntariamente para ir y seguir reconstruyendo el país hoy en día es una sociedad muy trabajadora y muy progresista va en otra dirección a lo que va el resto del mundo es digámoslo así ahora es el motor de Europa y pues bueno esto fue todo por el vídeo de hoy si te gustó dale like suscríbete y nos vemos en un próximo video